Donald Trump lo llamó brillante y un genio. Es un actor nominado al Oscar, un héroe guión villano de acción, comediante, campeón de reality shows, maniático y posiblemente una figura sagrada. Cuando pienso en Gary Busey, se me viene a la mente solo una frase, locura adorable. El hombre que es reconocido por su manera loca de irse de fiesta en los 80s se transformó en el tío loco de Hollywood. Y lo amo, pienso que es genial. Gary Busey, eres único, eres maravilloso, tienes talento, hijo. Recorrer la carrera de Gary Busey es como irse de viaje en carretera. La mayoría del viaje solo vas como si nada, no hay nada que te llame la atención, pero de vez en cuando te detienes para apreciar algo verdaderamente asombroso. Busey es uno de esos actores que tiene 100% y 0% en la página de los tomates podridos. Y eso es un logro, representa lo mejor y lo peor del cine. Pero sin importar la película en la que esté, Busey se roba tu atención. Se roba cada escena en la que ha estado con esos ojos de loco y esos dientes monstruosos. Dios mío, solo mira esas cosas. Así que pregunto en todos los sentidos y de todas las formas posibles. ¿Qué pasó con Gary Busey? Para verdaderamente entender qué pasó con Gary Busey debemos empezar por el principio, y el principio empezó en Goose Creek, Texas, en 1944, después de Cristo. Jugó americano en la universidad, se lesionó y estudió teatro. Pero antes de convertirse en un actor reconocido mundialmente, Busey era un baterista muy exitoso, trabajando con músicos como Willie Nelson, Carp y en varias canciones de Leon Russell, donde tocó bajo el seudónimo de Teddy Jack Eddie y Sprunk. Pero no se rindió con la actuación. En esta época, Busey aparecería en el show The Uncanny Film Festival and Camp Meeting, y tuvo el honor de ser la última persona que jamás haya sido asesinada en la serie legendaria Gunsmoke. Gary Busey demostraría su rango en cámara con papeles pequeños, en películas como Angels Hardest They Come, en 1971, The Magnificent Seven Ride, 1972, Dirty Little Billy, 1972, Lolly Madonna XXX, 1973, The Last American Hero, 1973, The Shrieking, en el mismo año, y una pequeña película genial llamada Thunderbolt and Lightfoot en el 74. Y no podemos olvidar Gumball Rally en el 76. De hecho, ya me olvidé de Gumball Rally y su trasfondo con los deportes le concedió el papel protagonista en la película de televisión Bloodsport en el 73. El siguiente año aparecería junto a Martin Sheen en la película ganadora de un Emmy, The Execution of Private Slobick, así como también en la serie de televisión de corta duración de Texas Wheelers, donde interpretó a uno de esos conductores texanos con sus vehículos conduciendo en Texas. ¡Ayuda a este chiste! Luego, el estrellato de Gary Busey nació en A Star is Born. No es la que tiene a Lady Gaga ni a Judy Garland, o a esa otra. Estuvo en la versión de Streisand en el 76, y este remake de la historia de amor fue la actuación debut de Gary Busey. Barbara Streisand estaba viendo la televisión un día y vio a Gary Busey y pensó, ese hombre tiene que interpretar a mi representante en la película, A Star is Born. Y luego pasó eso, porque así se hacen las películas, y este era un papel con el que Gary podía afilarse el colmillo. Luego tuvo un papel secundario en la cinta de Dustin Hoffman, Straight Time, y estuvo en el filme The Surf de John Milius, Big Wednesday. Pero Busey ganaría una nominación al premio de la Academia por abordar la historia verdadera de la leyenda del rock Body Holly, en el filme titulado apropiadamente The Body Holly Story, porque es la historia de Body Holly. Y adivinen quién interpreta a Body Holly, Gary Busey. La película tiene un raro 100% en Solanum Lycopersium en estado de descomposición.com y los críticos dijeron que la actuación de Busey es la razón por la cual la peli funciona tan bien. Es perfecto. Busey no necesitó ningún doblaje, ya que tocó y cantó todas las canciones en vivo. Eso es talento, señores. Ese joven Gary Busey tiene un gran futuro por delante. Esta no solo ha sido considerada como una de las mejores películas biográficas de todos los tiempos, sino que también se considera que tiene una de las mejores actuaciones de todos los tiempos, pavimentando el camino para Walk the Line, Bohemian Rhapsody, Rocketman y estoy seguro que muchas otras. Fue un casting perfecto. Solo Body Holly podría interpretar mejor a Body Holly. Y quizá el fantasma de Body Holly poseyó a Gary Busey. Sería la única explicación de por qué esta actuación es tan perfecta. Ahora llegamos a Los Salvajes 80, mientras seguimos nuestro viaje por la carretera Busey. Si miras hacia la derecha verás un drama de carnavales llamado Carnie, el cual tenía como coestrella una joven Jodie Foster. Y luego estaba haciendo el tonto en algo llamado Fooling Around. Una cinta que hizo en lugar de Urban Cowboy. Una decisión que lamentaría más tarde. Luego en el 82, Busey actuaría junto a Willie Nelson en Barbarosa. Barbarosa. Un western sobre dos forajidos escapando de la ley. La película tiene 100% en la página de las frutas botánicamente clasificadas como vallas que se pasan de maduras. Y esta es la segunda película de Busey en ese club exclusivo con una calificación de 100%. De 1983 al 85, Gary protagonizó varias películas interesantes pero que fueron fracasos financieros. Como DC Cab, que está bien locochona y es de Joel Schumacher. Luego estuvo en algo llamado Didn't You Hear? y The Bear. Esta es una película biográfica de un entrenador de fútbol donde Gary pelea contra un oso real. Lo cubrieron de grasa de pavo y dejaron que el oso hiciera lo que quisiera con él. Y ahí fue donde Gary descubrió que era alérgico a la saliva de oso. Y desde ese entonces ha intentado evitar la saliva de oso cada que puede. Gary Busey peleó contra un oso de verdad para una película. Eso es dedicación. ¿Daniel Day-Lewis lo ha hecho alguna vez? ¡No! También hubo una película llamada Insignificance donde interpretó al jugador de béisbol conocido como Joe DiMaggio. Es un filme sobre Marilyn Monroe y Albert Einstein, creo. Fue nominada al Palme d'Or en el Festival de Cine de Cannes. Pero nadie la fue a ver al cine. Luego a finales del 85, Busey se veía el Tío Red en la película de Hombres Lobos de Stephen King, Silver Bullet. King dijo que aunque la primera toma siempre era el diálogo del guión, Gary hacía tomas extra improvisando una u otra cosa. Y esas tomas son las que se quedaron en la película. Eso significa que la improvisación de Gary Busey es mejor que el diálogo escrito por Stephen King. No lo sé. Sí. La cinta recibió reseñas variadas. Las reseñas positivas fueron por la actuación de Gary Busey. Silver Bullet recaudaría solo 12 millones de dólares, pero lograría convertirse en una película de culto. Y eso siempre es algo bueno. Muchos llamaron a esta película la mejor adaptación de Stephen King. ¿Estás de acuerdo o no? Mira, ahí abajo hay una sección de comentarios donde puedes desahogar tu roncopecho. Vas, aquí te espero. En el 86, Gary Busey protagonizó la película Let's Get Hairy y Eye of the Tiger, dos filmes de acción que si parpadeas te las pierdes. En 1987, Gary estaba en el basurero. No formó parte de ninguna película importante para la cultura popular desde su actuación nominada al Oscar en The Body Holy Story. Siendo consciente de que su carrera actoral estaba fallando, Gary Busey pidió audicionar para un papel en la película Lethal Weapon. Como un tipo verdaderamente malo malote. No había hecho audición para un papel desde hacía varios años y estaba nervioso diciendo que sentía mariposas en el estómago. Mariposas de Gary Busey. Los cineastas estaban buscando a alguien grande, intimidante y lo suficientemente loco para ser enemigo formidable para Mel Gibson. Y Gary es absolutamente aterrorizante en esta película. Se roba escenas, cada escena, incluso las escenas en las que no está. Así de buena es la actuación de Gary Busey. Dijo que trabajar junto a Mel Gibson y Danny Glover y el director Richard Donner fue un milagro, ya que siempre busca trabajar con gente que le saque la mejor actuación. Y eso es lo que hicieron ellos. Lo hicieron actuar muy bien. Dice que Lethal Weapon revitalizó su carrera. Pero la revitalización de tu carrera es igual de buena que los proyectos que eliges. Y Busey eligió tres fracasos seguidos. Bulletproof, Age of Piracy y Hider in the House. Solo cinco días después de terminar de grabar Hider in the House, Busey se vio envuelto en un accidente de motocicletas casi fatal. El 4 de diciembre de 1988, Busey perdió el control de su motocicleta y cayó de cabeza contra una curva sin casco. Busey dice que falleció luego de la cirugía cerebral y fue llevado a un mundo espiritual donde estaba rodeado de ángeles. Sintió una confianza, amor y seguridad que no puedes sentir en la tierra. Los ángeles le dieron dos opciones, ir con ellos o regresar a su cuerpo y continuar con su destino. Busey sintió que tenía cosas pendientes en la tierra y regresó a su cuerpo. Y cuando lo hizo, tenía mensajes de estos ángeles, palabras y definiciones que vinieron a él sin esforzarse. Estas definiciones fueron luego conocidas como Buseismos. Dale a Busey cualquier palabra y te dirá la definición en forma de acrónimo en segundos. Los doctores no pensaron que iba a sobrevivir. La herida era horrible. Prácticamente se partió la cabeza. La herida dejó a Gary con daño cerebral permanente, que lo dejó sin la capacidad de autocensurarse. Y esto resultó en varios videos en línea de Gary Busey actuando erráticamente en la televisión y en público. Y no estoy seguro si podemos culpar a la herida, pero definitivamente no ayudó a su comportamiento. Desde su accidente, Gary se ha convertido en la voz de la Fundación Nacional del Traumatismo Craneal y ha apoyado fuertemente las leyes de cascos en Estados Unidos, algo a lo que se oponía antes del accidente. Pero romperte el cráneo hace que cambies tu manera de pensar, en especial respecto a los cascos. Y este accidente tuvo un efecto tremendo en Gary Busey y su familia. Incluso si los dos se mantienen cerca hasta la fecha, su hijo, Jake Busey, quien también es un actor respetado por mérito propio, dijo años más tarde, después del accidente, que siente que perdió a su padre. Y es difícil diferenciar cuándo termina su extravagante sentido del humor y cuándo empieza su herida traumática, lo cual añade cierto nivel de misterio y tristeza a la leyenda que es Gary Busey. Después de todo eso, Gary siguió montando motocicletas tan solo un año después, lo cual es algo muy valiente o muy estúpido, no sé, tú decides. Pero sí, los traumatismos a la cabeza son un tema serio y personalmente quiero agradecerte, Gary Busey, por elegir seguir en la Tierra y continuar iluminándonos con tu arte. Arte como Predator 2. Menos de dos años luego de ese terrible accidente, Gary Busey volvió a la gran pantalla en Predator 2. Eso significa dos en inglés. El director de Predator 2 realmente quería a John Lithgow para el papel de Kiss, porque pues John Lithgow es genial. Pero el productor Joel Silver realmente insistió en Gary Busey, porque pues Gary Busey es mucho más genial. Y Joel Silver la pasó genial trabajando con él en Little Weapon. Jake Busey, hijo de Gary, interpretaría a el hijo de su personaje en la secuela de 2018, The Predator. Y esa conexión padre-hijo es lo único rescatable de esa película. Sin ofender, Shane Black, no es tu culpa, es la sociedad. La película fue un fracaso comercial y crítico, recaudando solo 57 millones globalmente contra la primera que recaudó 100 millones de dólares. Y sí, a la gente no le gustó esta secuela, pero en años recientes fue considerada como una gema infravalorada. Hay pandilleros tiroteándose con extraterrestres y cocaína y Gary Busey y Danny Glover, que es genial. Predator 2. Vela. Y una de las grandes razones por la cual Predator 2 es genial es el mismísimo Gary Busey. Actúa genial y una vez más se roba cada escena. Incluso le roba escenas al Depredador 2. En 1991 Busey apareció en tres proyectos completamente diferentes. Primero estuvo en My Heroes Have Always Been Cowboys y una película para televisión de Dolly Parton llamada Wild Texas Wind, donde interpreta al manager alcohólico y abusivo de Dolly Parton. Y por último, pero no menos importante estuvo en la ahora icónica película Point Break, donde Busey interpreta al agente gruñón del FBI que lleva a Johnny Utah al mundo de los criminales surfistas que roban bancos y usan máscaras de presidentes y hacen paracaidismo. Gary tomó al joven Keanu bajo su manto y lo consideró un hermano menor en el set de grabación. ¡Ay qué lindo! Gary trataba de cuidar al joven Keanu de la corrupción y la maldad de Hollywood. Tal vez, sólo tal vez, debamos agradecer a Gary Busey por ayudar a Keanu a ser tan cool. Y una vez más, mientras estaba rodeado de super estrellas como Swayze y Keanu, Gary se robaba cada escena. La película fue un éxito crítico y comercial, dirigida por Katherine Bigelow. Es una gran cineasta. Point Break recaudó 83 millones de dólares en la taquilla global con un presupuesto de 24 millones. Eso significa que ganó dinerito, sí. Si haces tus cálculos, vas a ver que sí. Y esta película fue tan popular que por alguna razón hicieron un remake. No la vi porque sé que apesta y voy a prejuzgar esta peli. Pero la Point Break original es genial, es como Fast and the Furious, pero con tablas de surf. Y lo digo sin ninguna ironía. En 1992, Busey haría un cameo como él mismo en la sátira de Hollywood de Tim Robbins y Robert Altman, The Player. Pero ¿quién no estuvo en esa película? Luego interpretaría a un soldado investigando el asesinato de su hermano en una película para televisión. No hay nada malo con eso. Llamada Chrome Soldiers, Busey interpretaría a un hombre intentando salvar la vida de su hermano al formar parte de un atraco de arte en una película llamada Canvas. Pero ninguna de esas de 1992 se compararían con el filme de 1992 Under Siege. Gary es un tipo bueno que se vuelve malo en este clásico de Steven Seagal. Así es, dije un clásico de Steven Seagal. Su actuación es increíble y sé que todos pensaron que era imposible robarle cámara a Steven Seagal. Pero Gary Busey se las arregló para hacerlo. Convirtiéndose en la segunda película más taquillera de la carrera actoral de Gary Busey. La primera más taquillera sería su próxima película, The Firm. The Firm recibió reseñas mayormente positivas, excepto por un grupo de nerds que dijeron que el libro está mejor. Por supuesto que el libro siempre es mejor, pero ¿por qué dirías eso? Y no solo es la película más taquillera de Gary Busey, sino también la adaptación más taquillera de John Grisham, recaudando 270 millones de dolarucos. Misma historia, Gary se roba las escenas añadiendo esta actuación a su colección de papeles secundarios perfectos de los 90. Y tuvo tanto éxito en ello, que personalmente considero que a finales de los 80 y principios de los 90, Gary Busey fue el actor secundario de carácter más fiable de todos los tiempos. Y mi palabra es la ley. Luego vino Rookie of the Year. Quizás Gary tomó el papel en esta película de béisbol apta para todo público para relajarse un poco. Gary interpretaría a un viejo pitcher al que no le agrada que este niño estemos al vete, venga y tome su trabajo, pero eventualmente le cae bien, convirtiéndose en su maestro y en un padrastro potencial. El viaje de Gary Busey continúa con algunas películas olvidables, como South Beach y Breaking Point. No confundir esta última con Point Break. Luego hubo una película tipo Most Dangerous Games, pero con Ice-T llamada Surviving the Game. Y otra llamada Chasers, la cual no tenía idea que fue dirigida por Dennis Hopper. Y algo llamado Warriors. Si alguno de ustedes ha visto estas películas, comenten su comentario en los comentarios. Nuestra próxima parada en este viaje de Gary Busey es el clásico de 1994 de Wesley Snipes, Drop Zone. Le fue bien, recaudando 28 millones de dólares y fue medianamente bien recibida por los críticos. Muchos alabaron las acrobacias, pero todos dijeron que la historia no era realista. Como toda celebridad de Hollywood, Gary se convirtió en un adicto a las drogas. Realmente le gustaba el azúquitar para la nariz y pronto perdería el control de su vida. Incluso consumiendo cocaína que había caído en su perro luego de que este rodó por toda la sustancia. Me pregunto qué diría el juez de mascotas. Gary incluso dijo que el diablo vino a su puerta vestido como un payaso de rodeo y le ofreció una caja de cocaína con sus iniciales. Le creo esta historia 100% solo porque es Gary Busey. Fue detenido por delito grave después de sufrir una sobredosis y engañar a la muerte una vez más en el 95. Nada puede matar a este hombre y desde entonces se ha mantenido limpio de drogas. Bien hecho, Gary. Sigue así. Felicitaciones por no seguirte metiendo cocaína. Y ahora hemos llegado al punto del viaje donde la carrera de Gary Busey se enfoca más en cantidad que en calidad. Desde 1995, Gary ha aparecido en 80 películas y solo unas pocas se estrenaron en cines. Esas películas son Man With A Gun, Libbers Ain't Cheap, Carried Away, The Chain, Sticks and Stones, Lethal Tender, Plato's Run, Steel Sharks, The Rage, Suspicious Minds, Diary of a Serial Killer, Detour, Universal Soldier 2, Brothers in Arms, The Girl Next Door, Two Shades of Blue, Jacob 2-2 Meets the Hooded Fang, No Tomorrow, Tribulation, Hoyt Boys, Conceta, Best Actress, Down and Dirty, G-Men from Hell, A Crack in the Floor, Slapshot 2, Breaking the Ice, Sam and Janet, Hooded Angels, On the Edge, Welcome to Y Vista, Frost Portrait of a Vampire, Ghost Rock, Scorched, The Shadowlands, The Price Fighter, Motocross Kid, Fallacy, If Love Hadn't Left Me Lonely, Aside for Sore Eyes, Latin Dragon, El Patrino, Border Blues, Shade of Pale, Buckaroo, Chasing Ghosts, The Ginger Dead Man, No Rules, Cloud Nine, Descanzos, Valley of the Wolves, Iraq, Dr. Dolittle 3, Shut Up and Shoot, The Heart Easy, Succubus, Hellbent, Maneater, Lady Samurai, National Lampoon's Stoned Age, alias Homo Erectus, Blisney B-Boy? Beyond the Ring, Hadletsville, Guido, Piranha 3DD, Lizzie, Mads Chance, Bounty Killer, Confessions of a Womanizer, Behaving Badly, Mansion of Blood, Bikini Model Academy, Candyland, Mama Boy, Camp Mana, Butcher's Bake of Hell Kitchen y Quigley, una película cristiana donde Gary se convierte en un perro de raza pomerania. Sí, en verdad existe. They won't let me in heaven. It's too late. It's never too late to change, Archie. They want you to go back. As if don't work. Pero por supuesto no todas fueron tan malas. Gary aparecería en el clásico de Chris Farley de 1996, Black Sheep. O era Tommy Boy? No sé. Gary Busey interpretó a un loco que hacía orinar del miedo a David Spade. Hashtag chistoso. Esperen, no había hashtags en el 96, así que solo chistoso. Y en 1998, Gary Busey aparecería en Fear and Loading en Las Vegas, en la que consideró una de sus mejores actuaciones. Y aún con solo unos minutos en pantalla, deja una buena impresión. Así de buena es su actuación. También en el 98, después de Cristo, Busey aparecería junto a Kurt Russell en Soldier de Paul Thomas Anderson. No, de Paul W.S. Anderson. Ambas películas fueron fracasos en taquilla, al no poder recaudar ni 50 millones de dólares. Sin embargo, Fear and Loading en Las Vegas se convirtió en una película de culto y Soldier, pues, fue olvidada. Lo sé porque la vi y me olvidé de ella. No se quedó nada en mi cabezota. Y por esta época, Gary Busey tuvo más problemas personales. Tuvo un tumor cerebral del tamaño de una ciruela. Se lo quitaron entrando por su nariz, engañando a la muerte una vez más. Clint es tonto, el Busey es indestructible. Gracias a Dios otra vez por salvar a Gary Busey, señor. Porque Gary Busey estuvo en dos películas de Sharknado. Así es. Busey apareció no en una, sino en dos películas de Sharknado interpretando al padre de Tara Reade. Porque claro que iba a interpretar al padre de Tara Reade. Es perfecto. Estuvo en la cuarta y en la sexta película de la amada y popular franquicia que cambió al cine para siempre. Pero ya, de verdad, soy gran fan de Sharknado. Soy una de esas personas que sí la entiende. Verás, es un tornado lleno de tiburones. Es una alegoría, viejo, de la condición humana. De cómo la vida es un tornado lleno de tiburones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, en realidad sí sabes, te va a tocar un tornado lleno de tiburones. Pero ese universo cinematográfico de Sharknado es el lugar perfecto para Gary. El viejo Gary no solo es un maestro del deporte, de la música y de las películas. No, 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 no. Gary también conquistó el mundo de los videojuegos. Gary prestó su voz de tragavidrios al experto en armas, Phil Cassidy, en Grand Theft Auto, Vice City y en Vice City Stories. Y sí, podemos discutir que su mejor actuación fue la de The Body Holy Story. Y sí, estás en lo correcto si dices eso. Pero yo diría que la mejor actuación de Gary Busey es la de The Gary Busey Story, donde actúa como Gary Busey. Así es, Gary Busey es genial interpretando a Gary Busey. Sus cameos meta son una obra de arte. Están más allá del arte, son más arte que el arte. Porque Busey se ha convertido más famoso fuera de la pantalla que lo que interpreta en ella. Muchos shows lo han contratado simplemente para que sea él mismo, para que se enloquezca al estilo Busey. Y parece que tiene un gran sentido del humor sobre su imagen pública. Amo a este desquiciado por eso. La risa es la mejor medicina. Pero sí, Gary Busey ha hecho su propia voz en Los Simpsons, American Dad y Padre de Familia. También apareció en Entourage y en 2006 apareció en un episodio de Scrubs. Incluso en el videojuego Hitman contratarían a Busey como él mismo. Ah, y no podemos olvidar que apareció en varios episodios de Impractical Jokers, donde su adorable locura estaba todo lo que da. Esta de aquí es la razón por la cual Dios creó a Gary Busey y permitió que estuviera con nosotros por mucho tiempo. Gary es un hombre que parece desafiar la realidad y a la televisión, por lo cual es perfecto para el mundo de los realities. Busey tuvo su propio reality en 2003 llamado I'm with Busey, que solo tuvo 13 episodios en Comedy Central. El show seguía al mayor fan de Busey mientras él seguía a Gary. Pero quizás su mayor exposición hacia los medios de comunicación fue en 2011, cuando fue un concursante en Celebrity Apprentice, donde dejó volar su locura de la manera más profesional posible. En 2014, Busey ganó. Así es, fue el campeón del Celebrity Big Brother del Reino Unido. Felicidades, Gary. Y participó en Dancing with the Stars en 2015, pero no ganó. Lamentamos tu pérdida, Gary. En 2017 fue el co-anfitrión de American MC, Motorcycle Club, donde fue arrestado en cámara. Son estas apariciones como él mismo las que explican por qué después de tantos años todavía amamos al señor Busey. El tipo puede mantener la calma ante una agresión verbal de Meatloaf y cinco minutos después decir la cosa más desquiciada posible. Y podemos sentarnos, relajarnos, sonreír y decir, oh, ese Gary. No hay duda, su accidente tuvo un gran impacto en su vida. Literalmente tuvieron que reconectarle el cerebro. Busey ha tenido sus encuentros con la muerte, su accidente, la adicción a la cocaína, enfrentar el cáncer, y estoy seguro que hay más cosas de las que no sabemos. Pero a pesar de todo, nunca perdió la felicidad en su vida. Algo que atribuye a su fe cristiana. Esa es en la que aparece Jesús. Lamentablemente, Busey nunca alcanzó el mismo éxito que su actuación nominada al Oscar, pero fue capaz de cambiar el rumbo de su carrera. Dejó de ser el encantador cantante de Body Holly y fue un actor psicótico en Lethal Weapon. Y luego interpretó su papel más exitoso. Gary. Es Busey interpretándose a sí mismo. Su actuación lo hizo famoso, pero ser él mismo lo hizo una estrella. Y parece estar disfrutando cada maldito segundo de ello. Y creo que cada uno de nosotros puede beneficiarse de vez en cuando al dejar salir a nuestro Gary Busey interior. A ver, hagámoslo. Ahí está, ¿ven? Me siento mucho mejor. Gracias por ver el programa. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y activa la campana para ser notificado cuando subimos un nuevo video. Somos una compañía independiente y agradecemos tu apoyo. ¡Suscríbete al canal!